Ay Dios mío, yo desearía enamorar a Adrián. Le va a aportar muchísimo, no solamente el programa, sino a todos nosotros nos va a enseñar mucho. Masterchef Celebrity es el reality de cocina más famoso de Colombia, pues a lo largo de seis temporadas se ha encargado de reunir a un grupo de famosos figuras del entretenimiento para así poder medir sus conocimientos a nivel gastronómico. Aunque el camino no termina siendo sencillo, los 22 participantes se le midieron a ser parte de esta nueva aventura bajo el veredicto de Jorge Raos, Nicolás de Subiría y Adriana Marina, quien recientemente terminó siendo la protagonista, pues además de ser presentada oficialmente, Alejandro Estrada le echó los perros a la nueva jurada de Masterchef Celebrity o eso parece. Durante la presentación y la bienvenida a esta nueva temporada del reality, por supuesto Nicolás y Jorge no dudaron en presentar a Adria, quien además de sus amplios conocimientos culinarios y ser dueña de tres restaurantes en México, no pasa de largo con su belleza y carisma. Por supuesto, quien no pasó de largo este hecho fue Alejandro, quien aseguró que quisiera enamorar a Adria, donde las risas no se hicieron esperar. Sin embargo, tampoco pasó desapercibida a la hora de mostrar su brazo de reina que tenía como ingrediente. Otra fruta, pues Alejandro Estrada aseguró que luego unos minutos de que Adria había probado su plato estaba rojita y mientras que le agradeció por sus buenos comentarios, la miraba fija y de coqueto dio a de qué hablar en redes sociales. Cabe resaltar que a lo largo del primer capítulo, las declaraciones por parte de Adria fueron frente a este tema, no se dieron. Pero mientras que avanza la competencia, puede que las palabras por los acercamientos de Estrada se den. En cuanto al reto, a varios famosos se les fue bien en su primer reto, mientras que los jurados buscaron no ser tan duros, restantando que debían seguir intentándolo, pues algunos llegaron a la creación de platos y no al del esperado. ¿Qué opinan ustedes?